Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Oye, yo miro los puntos del acuerdo de gobierno, lo digo con toda la ironía, es que veo fascistas por todos los lados. Una bolsa de 300 millones para ayudar a pymes, autónomos, familias. Rebajas de impuestos por todas partes. Reindustrializar Castilla y León. Que el artículo 14 de la Constitución es el que habla de igualdad, sea igualdad de verdad. No igualdad si le meto más dinero para el feminismo. Veo reducción de consejerías. Qué cosas, ¿eh? Estamos en situación de economía de guerra, los precios disparados, y va y resulta que se le ocurre. Es que debéis ser de un fascista todos. No se os ocurre otra cosa que reducir gasto público para intentar que el saqueo fiscal a la población sea menor. Yo de verdad, es que debéis haber salido todos del máster en fascismo, de verdad. Bueno, realmente los están aliados con la radicalidad, con la radicalidad terrorista. Es el Partido Socialista que tiene como socios al partido de la ETA, de Bildu. Es el que está aliado, el Partido Socialista es el que está aliado con la radicalidad que quiere romper España a través de todos los nacionalistas catalanes que dieron el golpe de Estado. Esa es su radicalidad. Y desgraciadamente lo que no entienden es que el pueblo español ha pedido un cambio en el proyecto. Y en el cambio en ese proyecto, pues evidentemente se forma un nuevo gobierno en la comunidad de Castilla y León, que sin duda alguna será el primer paso para otras comunidades y para el gobierno también de la nación, sin duda alguna, en el que el centro será la persona, el centro es la vida, es la familia, es la dignidad de esa persona, es que el Estado trabaje para la persona y no la persona para el trabajo. Es el proyecto en el que la unidad de España, al tener una nación, una patria fuerte, realmente permita traer bienestar, libertad e igualdad de oportunidades en todos los territorios de nuestra patria, a todos los españoles. Entonces, ese es el proyecto que en Castilla y La Mancha han votado, es el pacto para el gobierno que vamos a hacer, que sin duda alguna es el preludio de un cambio importante que se va a producir en toda España. ¿Sabes lo que pasa, Juan, de que fíjate que lo haces hoy y el argumento es perfecto, pero fíjate que a mí no me gusta poner en comparación los pactos del uno y el otro, porque es que me toca las narices este tema. Es que tú puedes pactar con constitucionalistas con quien te dé la gana. Es que yo no veo para nada equiparable esta historia de no, es que, claro, ¿y ellos qué van a decir por qué ellos pactan con los proletarras? No, no, es que, vamos a ver, los unos pactan con quien tienen que pactar, y los otros son donde hay ese problema. Es decir, solamente hay un problema de radicalidad en uno de los bloques. No es verdad que en el otro haya ningún problema de radicalidad. O sea, ¿cuál es el problema de un partido como Vox, que te voy a contar a ti, claro que tú formas parte de él, que forma parte del grupo donde está el Partido Conservador Británico? Ahora va y resulta que el Partido Conservador Británico es neonazi. Yo es que no he escuchado más tonterías en mi vida, de verdad. O sea, y en el otro lado, no tiene nada que ver la situación. O sea, ellos sí pactan con proletarras, ellos sí pactan con separatistas, ellos sí pactan con golpistas, ellos sí pactan con comunistas. Y dices, pero, o sea, ya, es que no es ni siquiera comparable. Dices, el único problema que existe de radicalidad es el suyo, el único. Totalmente. Lo que pasa es que el Partido Socialista históricamente siempre ha tenido una confusión de patrimonios, tanto del dinero como de que considera que el Estado es suyo, el único que tiene legitimidad moral para gobernar es el Partido Socialista. Y por eso, en el momento en el que el pueblo español decide que hay que dar un giro, que hay que dar un cambio a la política que actualmente se está llevando, un cambio muy importante de 180 grados, porque si no vamos al desastre. Ellos también quieren estigmatizar moralmente, pero claro, es imposible que ellos utilicen ningún tipo de ética, ningún tipo de argumento ético cuando están aliados con ETA, cuando están aliados con ERC, cuando desgraciadamente la corrupción en su partido es algo habitual, tradicional, digamos, históricamente en su partido. Pero independientemente de las acusaciones que se puedan vertir, que al final es acuñar un insulto, y sin argumentar, sino sencillamente es insultar, da igual, porque el cambio realmente en España se está produciendo. Es una realidad imparable. Juan de Dios, sobre eso te quería preguntar. ¿Tú crees que esta cantinela de que se llega a la extrema derecha, que todo el mundo es fascista, que, oye, yo, de verdad, vosotros a escala nacional teníais en las últimas elecciones 3,7, 3,8 millones de votos. El Partido Popular, Carmen, recuérdame lo que eran, 6 millones, 6 millones y pico. Sí, sí, 6. 6 millones, ¿vale? Según ellos, tan fascista es el uno como el otro, llegamos al absurdo de que hay 10 millones de los 22 millones de personas que votaron, la mitad en España son fascistas. Es decir, tú vas paseando por la calle y el uno es Hitler, el otro es Mussolini, pero yo no sé, o sea, esto ya es... ¿Tú crees que este mensaje tiene capacidad de influir o la gente ya esto se lo toma por el pito el sereno? Pues mire, yo, Carlos, creo que cada vez tiene menos impacto. A nosotros, desde luego, no nos importa. Y cada vez tiene menos impacto, ¿por qué? Porque insultan a todo aquel que dice algo de sentido común. Es decir, ¿qué decimos en Castilla y León? En Castilla y León decimos que hay un problema de despoblación, pero ¿por qué hay un problema de natalidad? ¿Por qué hay un problema de que a las familias no se les está apoyando? ¿Por qué hay un problema de industrialización? Porque, desgraciadamente, lo que se pactó en su momento para entrar en la Unión Europea, que fue la reconversión industrial, fue ni más ni menos que desarticular completamente la capacidad industrial que tenía España. Todo eso hay que volver a revisarlo, porque España y los españoles, los españoles que son el centro de la política, tienen derecho, por supuesto, como cualquier otro europeo, a tener una dignidad, una vida, un bienestar y por eso vamos a luchar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que el Partido Socialista a alguien le lleva la contraria, argumentada, de forma racional, de forma absolutamente legal, no como los socios que él tiene en su gobierno, que no han respetado la legalidad, no la han respetado y están en el gobierno, incluso piden hacer determinadas cosas que están fuera absolutamente de la ley, como las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que están dando la razón a Vox, en muchas de ellas que el gobierno ha hecho de forma inconstitucional. Pero, claro, cualquier persona que esté en contra de lo que dice el gobierno, para ellos tienen que expulsarlo, tienen que estigmatizarlo. Y eso, pues utilizan el insulto, pero es un insulto que cada vez las personas que están sufriendo los problemas realmente no creen ya en ese insulto, porque ellos siguen teniendo el problema y ven que la solución es Vox. Juan de Dios, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Carmen, Cristiano. Yo la verdad es que creo que el PP ha negociado.